Hola amigos de la Ciudad al Día, aquí iniciamos esta nueva propuesta informativa. ¡Bienvenidos! Semáforos deficientes existen en el Carmen. El mayor Lenín Peralta se despide de la ciudad. Se realizan obras en San Pedro de Suma. La FENAPROPE tiene nuevo presidente. Proyecto de reforestación se realiza en Comunidades de la Manga del Cura. Esto y más en el siguiente espacio de la Ciudad al Día Digital. Entre los ciudadanos existe malestar por el mal estado de los semáforos. Entrevistamos al tecnólogo Luis Rivera, director de la Agencia Municipal de Tránsito del Carmen. Aquí la nota. En un recorrido realizado por la Avenida Chone, sector donde se encuentran los semáforos, pudimos comprobar que no todos están en buen estado. Algunos no les funciona la luz verde o roja, otros cambian de roja a verde saltándose la luz naranja. Y otros, como el que se encuentra en la calle Libertad, sector del municipio, hay que adivinar para poder cruzar. El tecnólogo Luis Rivera, director de la Unidad Técnica de Tránsito Municipal, manifiesta que es cuestión de bombillos quemados, los cuales se han venido reemplazando progresivamente. Pero que esto en pocos meses ya será solucionado, ya que se está haciendo el plan de movilidad y con él se repondrán todos los semáforos. Y informarle a la ciudadanía que en términos normales, pues, los semáforos todas las semanas están cambiando, los bombillos que son los que se van quemando. Sin embargo, especialmente ahora en temporada invernal, los semáforos, las boquillas, que son las que se suelen quemar, tienden a dañarse con más rapidez. Pero hay que comunicar también una buena noticia a la ciudadanía. Es decir, ya estamos en el proceso de contratación para el plan de movilidad. El plan de movilidad va a arrojar realmente todos los semáforos que actualmente tenemos funcionando, tienen que ser cambiados. Pero además de eso, los semáforos tienen que también aumentar en número. Es decir, hay muchos otros sectores que tienen que ser semaforizados. Todo eso va a ser arrojado normalmente en el plan de movilidad. Entonces, ya estamos en los últimos términos de la contratación en ese sentido. El municipio ya está en eso. Entonces, paso a paso se va a ir cambiando. Ya cuando el plan de movilidad esté, cuando toda esa información ya esté hecha, entonces se emprenderá normalmente la renovación de todo el sistema de señalización de nuestro cantón. Ingeniero, ¿cuántos meses estamos hablando para tener este importante plan? Bueno, un plan de movilidad no demora tanto tiempo. Hablemos que aspiramos todos que eso esté en menos de tres meses. Y que todo el proceso de renovación normalmente se comience a dar a partir de ese proceso. ¿Tendremos semáforos de otra calidad? ¿Tendremos semáforos de la tecnología? En lo que concierne al ciclo de matriculación vehicular, manifiesta que con el nuevo sistema que se implementó, las largas colas se ha terminado y el servicio es más eficiente. Muy bien. El sistema de turnero electrónico es algo que vino a solucionar todo el malestar que había en relación a las colas, a las amanecidas de las personas. Ahora todo mundo puede normalmente sacar su turno de una manera cómoda desde su hogar o desde cualquier ciber para normalmente obtener el servicio. Sí hay que hacer una recomendación. Hay muchas personas que están normalmente separando su turno. Eso hace que el turnero se vaya saturando. Entonces, las personas que, por ejemplo, están en este mes, deberían sacarlo ya para el próximo mes. Entonces, siempre con tiempo, siempre andar adelante antes que atrás. El mayor Lenín Peralta, director del Distrito Policial del Carmen, presentó su informe de rendición de cuentas del año 2015-2016. Además, nos comenta que en pocos días dejará su cargo en este cantón. En un acto solemne, el mayor Lenín Peralta, jefe del Distrito Policial del Carmen, presentó la rendición de cuentas concerniente al periodo 2015-2016, destacando la importante evolución que ha tenido el cuerpo policial, el contacto con la ciudadanía, las importantes asambleas ciudadanas y los eventos relevantes como la consulta popular en la manga del cura y el terremoto del 16 de abril. Sí, en efecto, son ciclos que se completan, son misiones que se cumplen. Yo vine acá justamente en la primera fase de mi ascenso al inmediato grado superior. Una fase es la fase operativa, que consiste en venir a hacer actividades operativas o jefe de operaciones en un distrito, a mí me tocó el Carmen. Ya es exactamente, va a ser un año ya que yo vine. La rendición de cuentas es una obligación moral y legal que tenemos los servidores públicos, en este caso yo como servidor policial, de transparentar lo que vine a hacer acá. De demostrar con estadísticas, y más que las estadísticas, demostrar el trabajo que se realizó en beneficio de la comunidad. Lo importante es que quiero mucho este cantón porque tengo familia acá, yo también soy parte de este cantón, y por eso vine con mucho cariño y todo el trabajo que hice, lo hice sin escatimar esfuerzos. Estoy trabajando con todo el cariño, con todo el profesionalismo. Lo importante es que la gente ha colaborado, lo importante es que los niveles delincuenciales han bajado, lo importante es que el Carmen ya está cambiando, el Carmen ha cambiado. La perspectiva mía hacia este cantón es muy positiva, yo veo en el Carmen una ciudad de desarrollo, yo veo en el Carmen una ciudad productiva, y veo en el Carmen una ciudad que ayuda, que ayuda, que es parte de la solución también, que es parte de un engranaje, y yo quiero agradecerle a las autoridades por esa colaboración. Mayor, ¿usted para cumplir este trabajo que realizó tuvo que cumplir varios ejes? Sí, trabajamos en el eje preventivo, en el eje operativo, en el eje de inteligencia. En el eje preventivo trabajamos en lo que es policía comunitaria, trabajamos en asambleas comunitarias, en escuelas seguras, trabajamos en charlas a la comunidad. También en el eje operativo se trabajó en proyectos como Local Seguro, como Ciudad Segura, Noche Segura, Mega Operativos. Hemos trabajado también en el área de inteligencia recabando información. La misma que se transformó en resultados a través de los operativos. Hemos decomisado alrededor de 25 armas de fuego. Hemos decomisado sustancias psicotrópicas. Se han desarticulado estructuras delincuenciales. Al hablar de estructura hablamos cuando se unen de dos a tres personas en adelante para generar acciones delictivas. Hemos desarticulado 16 bandas con la policía judicial. Entonces, eso es reconfortante, porque toda esa gente salió de circulación y se encuentra tras la reja. Y eso es importante para que la gente del Carmen sienta la seguridad y perciba este síntoma que es muy importante para el desarrollo normal. En junio dejará el distrito policial del Carmen, pero se va con la satisfacción del deber cumplido y con los buenos recuerdos que le han dejado los ciudadanos del Carmen. Espera en los próximos años regresar a esta tierra manavita. Es una parte de mi carrera policial y mucho más allá es una parte de experiencia. Yo acá en el Carmen viví muchas experiencias, casos muy puntuales, muy grandes, mega operativos que yo los llamo así. Y todo lo que aprendí aumentó mi profesionalismo porque ahora soy como que más ser humano. Bueno, el día del terremoto yo pienso que todos nos convertimos en seres más humanos todavía y eso me ha ayudado mucho, tanto en mi parte académica como en la parte preparativa. Y de aquí empiezo la segunda fase que es la fase operativa, la fase académica. Muy bueno. Recibí mucha respuesta, recibí mucha colaboración, recibí mucho comprometimiento de parte de la comunidad. Nos ayudó muchísimo y siempre estuvo ahí cuando hicimos llamados para hablarles de seguridad. ¿Hasta cuándo lo tendremos acá en el Carmen? De acuerdo al cronograma, yo estoy hasta el 25 de junio y ya los primeros días de julio me presento ya en la Escuela de Estado Mayor en la ciudad de Quito. ¿Se lleva buenos recuerdos? Todos los mejores recuerdos. Es más, yo voy a venir acá a mi ciudad, voy a seguir viniendo a pesar de ya no estar trabajando. Lo único que me faltó fue tiempo. De ahí yo creo que puse todo el esfuerzo, como dicen, puse toda la carne en el asador, no me llevo nada, dejé todo y ahora voy a Quito a traer más conocimientos y si puedo regresar a este hermoso cantón vendré con más experiencia todavía. Al regresar tenemos un reporte desde la parroquia San Pedro de Suma. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un puente que ya tiene más de 40 años de su construcción en la comunidad Cañita de Limones está por caer. Don Eduardo Calderón, presidente de la comunidad, nos comenta que este es de vital importancia para las comunidades y que se ha gestionado ante el gobierno parroquial su construcción. Fue un puente bastante rústico, sin mayores técnicas, se puede decir, sin utilizar la tecnificación actual. Entonces se lo construyó en base a las necesidades, pero a medida que ha ido creciendo la comunidad, el puente ha ido teniendo bastante, se puede decir, desgaste. Y por ende ha sufrido algunos daños. Y ustedes ven aquí, como se ve allí, el puente está ya hecho hamaca, como decimos nosotros acá. Pero es por el trabajo que ha tenido. Entonces eso ha permitido que el puente se sienta afectado. Y bueno, hemos hecho las gestiones con la Junta Parroquial, el Consejo Provincial de Manaví. Y actualmente vamos a reconstruir el puente. Se va a poner un puente nuevo allí. ¿Cuántas familias habitan acá hacia el fondo? Bueno, aquí en esta zona nosotros tenemos cerca de unas 50 familias. Sí, que sobre todo la zona es una zona bastante agrícola, ganadera. Y el paso es bastante obligado aquí. Nosotros hemos vivido por algunos años, ya como está el puente, bastante abandonados, por cuanto no se puede circular con vehículos pesados para transportar tanto de ingreso como de salida, material, ganado, lo que se produce en la zona, porque el puente no permite. Esto va a tener un proceso, digamos, de un mes, no sé, o dos meses. ¿Cuánto tendrá? ¿Cómo va a ser la gente para trasladarse de un lado a otro? Eso estamos coordinando aquí con la Junta Parroquial. Nosotros ya empezamos a hacer una minga para hacer un puente provisional para que los niños que van a la escuela, que tenemos aquí en la parte de arriba, unos dos kilómetros más adelante, pasen por allí. Una vez que ya el puente ha sido derribado, porque se va a bajar la plataforma, entonces los niños circulan todos los días a la escuela y gente que pasa trabajando también puedan pasar por allí sin dificultad. Eso es lo que vamos a hacer, porque ustedes ven y ya en vehículos no se va a poder pasar, nos vamos a quedar con los vehículos algunos ya de este lado, otros allá, hasta poder habilitar una vía veranera que tenemos por allá cerca. Pero eso todavía no se permite por el tiempo, porque todavía la tierra está húmeda, no se permite andar todavía. A partir de mañana ya van a estar aquí los técnicos y los maestros trabajando ya. El presidente de la parroquia San Pedro de Suma, el licenciado José Luis Valencia, nos comenta sobre la ayuda oportuna que se le brinda a los afectados del terremoto, además de las obras que se continúan realizando en las comunidades. En un diálogo que mantuviéramos con el licenciado José Luis Valencia, presidente de la parroquia San Pedro de Suma, nos dio a conocer varios temas. Uno de ellos fue la ayuda y la gestión que se ha logrado conseguir para las familias afectadas por el suceso natural. Sabemos que cada una de las actividades que se realizan, como gobierno parroquial San Pedro de Suma, y con cada una de las entidades que nos han permitido en este caso corroborar. Sabemos que nosotros aquí, los ecuatorianos, los manavitas, los esmeraldeños, vivimos en este caso un sismo, un terremoto donde nos cambió la vida casi por completo, si lo podemos decir, yo creo que la gente antes de aquello tenía una vida normalizada, pero en esto hemos tenido que actuar, en este caso con cada una de las intervenciones que se ha podido, desde levantar información para ver cómo se le va a poder ayudar a cada uno de los habitantes que perdieron su vivienda, a cada uno de los habitantes que perdieron de pronto sus productos y todo este tipo de situación. Pero sin embargo hemos estado haciendo un trabajo coordinado a través tanto gobierno parroquial San Pedro de Suma, las instituciones provinciales, las instituciones cantonales y las nacionales para poder, en este caso, que cada una de esta información trascienda en este propósito de que salgan beneficiados cada uno de los habitantes. ¿Hay familias afectadas acá? ¿Cuántas son? Y se ha pasado el informe ya al COE. Sí, tenemos 246 viviendas afectadas dentro de toda la jurisdicción de la parroquia San Pedro de Suma, sin embargo hemos podido llegar con cada una de las ayudas, tanto de alimentación, ayudas de pronto, lo más emergente ya se lo ha hecho, estamos esperando ya en este caso, es ya cómo vamos a intervenir para poder reconstruir cada una de estas y poderles ayudar a cada uno de estos habitantes. No nos olvidemos que dentro del último censo que hubo, pues la parroquia San Pedro de Suma se catalogó también como una parroquia rural bastante, de recursos económicos muy pocos y esperemos poder, conjuntamente con cada uno, los niveles de gobierno y las entidades que de pronto se sumen para poder ayudar en esto. Por otra parte, la autoridad manifiesta que se continúa trabajando con el cronograma ya establecido, en donde consta la construcción de varios puentes y un doble riego. No hemos parado en este caso en lo que teníamos programado, nosotros teníamos varias programaciones, programaciones que ya hasta este momento las estamos cumpliendo. Justamente hoy día vamos ya a recibir, en este caso, maquinarias, hemos estado recibiendo material para la construcción de un puente que va a beneficiar justamente algunas comunidades, tanto Cañitas de Limones, Sopla Viento, Santa Rosa del Río Quinindé, que este puente en este caso va a conectar y poderles ayudar de pronto de una manera más inmediata, porque el hecho de tener un puente ya podemos pasar maquinarias, ya podemos en este caso poder trabajar de una manera más coordinada. También hemos estado, en este caso, no descuidando el tema social, pues justamente ahora con este terremoto, pues el tema social lo hemos tenido más pendiente con los convenios que tenemos a través del MIE y con cada una de las entidades también que nos han apoyado. El otro tema también es poder, en este caso, de pronto ya ir planificando. Hemos hecho ya el levantamiento topográfico de casi 500 metros de calles aquí en la cabecera parroquial y que esto, en este caso, van a salir beneficiados varios habitantes, justamente lo que tiene que ver al sector del UPC, el sector de la unidad educativa Simón Bolívar, y esto podamos, en este caso, ya irle dando el ornato dentro de la cabecera parroquial. Hay vialidades que ya necesitan atención una vez que el invierno se vaya. ¿Cuáles son esas comunidades con las cuales tal vez se están coordinando ya? Bueno, hay una programación también para poder edificar, en este caso, un doble riego bituminoso, que esto se lo va a hacer tanto en la comunidad Playita Palestina y también se lo va a hacer en la comunidad Playé de Chila. Sin embargo, hemos estado trabajando, no hemos descansado, desde el día 16 no hemos descansado un día en poder, en este caso, aperturar cada una de estas vías. Sabemos que ahorita, por la época invernal, de pronto se mejoraron algunas, pero, sin embargo, hemos tratado de poder ayudar en algunas ya. Hemos estado interviniendo con la maquinaria nuestra propia, hemos estado interviniendo también con el equipo caminero que tiene el gobierno provincial de Manaví, y, gracias al ingeniero Mariano, tenemos un equipo acá que hemos podido restablecer algunas vías que estaban de pronto deterioradas. ¿Quiere conocer quién es el nuevo presidente de la FENAPROPE? Continúe con nosotros. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! El jueves 2 de junio se realizó la elección de la nueva directiva de la FENAPROPE. El nuevo presidente de la organización platanera es el ingeniero Luis Loro. Con un total de 16 votos, fue elegido como nuevo presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátanos, el ingeniero Luis Loro, quien representaba a la Asociación de Productores y Comercialización Luz del Carmen. Y como vicepresidente fue elegido el señor Óscar Ceballos. Aquí, las primeras palabras en su nuevo cargo. ¿Y saben que hemos llegado a trabajar y a buscar siempre el beneficio del platanero? Hoy, con esta gran designación que nos han hecho, seguimos y lo vemos con mucha más preocupación, porque entendemos la responsabilidad a la cual nos hemos abocado en esta tarde. Al final, de todas las votaciones que se dieron, lo que estamos buscando y lo que queremos buscar es la unión de la Federación. Vamos a trabajar en la unión de la Federación, en la unión de los agricultores y ojalá, ojalá mejorar la forma de vida de todos nuestros productores plataneros. ¿Usted esperaba este resultado? Bueno, se había trabajado mucho tiempo para llegar a esto. Estaba muy confiado en Dios. Yo creo que, primero, antes que nada, hay que pedir a Dios. Si Dios quería que yo estuviese acá, se hacía. Si no, no se hacía. Al final, el trabajo se hace. Nosotros, cuando estamos en el campo, sabemos que, con la bendición de Dios, salimos y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y si Él nos quiere, todos los días, pues nos devuelve a nuestra casa. Ramón Lor fue su padre, uno de los primeros pobladores en llegar al cantón, y manifiesta que ha seguido su ejemplo. Él nos dejó un buen legado, nos dejó una buena forma de vida. Y bueno, gracias a Dios pude estudiar también. Estuve en Santo Domingo, estudié, luego me fui a la Universidad, a la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, en Honduras. Y bueno, gracias a Dios, estamos 15 años ya trabajando. Hemos hecho buen camino en la vida, hemos hecho buen camino en las empresas con las que hemos trabajado, siempre desde la forma privada. Nunca, desde ser empleado de nadie, porque al final nosotros los agricultores decidimos devolver a nuestra tierra. Fui maestro en la universidad también, la Universidad Laica, López Alfaro. Lo primero que llegará a hacer dentro de la federación es en trabajar en la unión de los productores y que se respete el precio de comercialización. Bueno, lo primero, como les decía, hay que trabajar en la unión. Eso es lo primero. Segundo, trabajar con los productores muchísimo para que se concienticen en cómo llegar a mejorar sus precios y cómo se van a llegar a mejorar sus precios y su estilo de vida, simplemente con calidad y con mejorar sus fincas y su producción. Al final, nosotros nos va a llegar enero y vamos a estar en la misma pelea de todos los años, peleando precios. Hoy día vamos a tratar de lograr, ojalá convenios con las empresas, ya estamos haciendo los acercamientos para hacer convenios por un año, por lo menos, para empezar a tener precio oficial todo el año. Ojalá Dios quiera. Destaca que el vicepresidente, el señor Oscar Ceballos, es un gran profesional de la comunidad El Porvenir y que trabajarán unidos para fortalecer al agricultor. Bueno, realmente es una gran persona, realmente es un muy buen dirigente de la zona El Porvenir y eso está demostrando, bueno, que si hay democracia, que no es solamente un candidato o es otro, sino que hay democracia, que todos están aquí con la posibilidad de obtener un cargo dentro de la federación y que hay gente con mucho valor, mucho carácter que va a estar en la federación también. El Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Carmen, junto al Ministerio del Ambiente, desarrollan una campaña de reforestación en comunidades de la Manga del Cura. Aquí el reporte. Un importante proyecto de reforestación se lleva a efecto en comunidades de la Manga del Cura. El Gobierno Municipal y el Ministerio de Medio Ambiente tienen previsto reforestar 540 hectáreas, que involucra 22 comunidades. Las plantas serán sembradas directamente en las propiedades de los beneficiados y se mantendrá un control de tres años. Así lo manifiesta el ingeniero Agustín Lohor Muñoz, coordinador del proyecto de reforestación. Tenemos que reforestar 544 hectáreas. Ya hicimos el levantamiento de geo-reforestación con GPS en cada una de las comunidades donde hemos visitado. Tenemos aproximadamente 22 comunidades. Con las 22 comunidades completamos las 544 hectáreas. Pero con una diferencia es que nosotros no le lo hacen como que yo te doy a tu 500 árboles, de pronto tú no tengas ese tiempo, de pronto no tienes el dinero para cubrir los gastos de la mano de obra y eso queda lleno. Y es un dinero no reembolsable, pero sí justificable. Entonces ahí tratamos, el proyecto está en proceso de consultoría y esa consultoría es la que nos determina cuántos árboles ubicamos en cada doña de la propiedad y cuántos árboles ubicamos en cada comunidad. Dentro de aquello de las 544 hectáreas tenemos que representar 244 hectáreas en lo que son cuencas hídricas, en los esteros, en los ríos y las otras restantes de las 301 son lo que son los linderos de cada una de las propiedades, ya sean en los linderos, ya sean tipo franco, ya sean tipo bosque. Para el asunto sería un poco de filtrar, de reconstruir nuevamente las fuentes hídricas que han sido afectadas con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los árboles más recomendables para sembrar a orillas del río? Para eso hemos considerado la caña guadúa, el chísparo, el huachapelí, ya sea el vijao, ya sea el camacho, ya sea el cohojo, que son árboles que con sus raíces nos ayudan a nutrir la fuente de agua y de esa manera poder mantener esas cuencas hídricas que a futuro no desaparezcan. Nosotros olvidemos que las cuencas hídricas, las pequeñas, los esteros que están ubicados en las redes, son los que alimentan los ríos grandes. Y si esas cuencas hídricas pequeñas se habilitan de seguro a futuro no vamos a tener agua para nada. Efraig Mendoza es el promotor comunitario en la manga del cura y es quien ha dialogado con los dirigentes comunitarios para que se convocaran en San Vicente de Armadillo y dar inicio a este proyecto. Mucha depravación de mucha gente que no cuida los ríos, la tala de árboles, y se están perdiendo, se están perdiendo las fuentes que muchas veces eran al pie de las casas, estaban. Entonces eso es lo que este proyecto tiene para reforestar y cuidar de los árboles y de las cuencas hídricas. ¿De qué forma también se puede proteger los centros turísticos? Por ejemplo, el salto del pintado, por ejemplo, vemos que en el extenso hacia arriba de la cascada está totalmente desprotegido también. Que no solamente en las fincas, sino también en centros turísticos, como decía usted, en la cascada de pintado y en la cascada de armadillo, porque realmente hay lugares que la gente la tala y está sin protección de árboles. Y yo creo que ahí sería no solamente el Ministerio del Medio Ambiente, sino también el Ministerio del Turismo que nos ayude a que se conserve el agua, porque realmente usted sabe que si no hay árboles, el agua se escapa y no vamos a tener. Y esto no solamente por ahora, imagínese en unos 20, 30 años más adelante, ¿cómo será para nuestros hijos, para nuestros nietos? Habría que buscar los ríos grandes como Pupuzada, La Represa, y todos estos ríos pequeños se perderán. Pero yo creo que esta es una gran iniciativa del Gobierno Municipal y el Ministerio del Medio Ambiente para que se mantengan los ríos y las fuentes que dan caudales a los ríos grandes. Los dirigentes de las comunidades manifiestan que tienen muchas expectativas frente al proyecto y esperan llevar el mensaje a los habitantes de sus recintos para que todos tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Bueno, con muchas expectativas porque especialmente en la zona, en el campo donde vivimos, estamos haciendo conciencia de lo que es la reforestación, cuidar el medio ambiente y tantas cosas. Entonces vemos que siempre en el campo las cosas, el aire está más puro, hay más libertad para moverse, todas estas cosas. Entonces oímos y vemos cómo por causa de que estamos contaminando, decimos así contaminando, estamos en el medio ambiente, no teníamos conciencia de lo que, el daño que nos estábamos haciendo. Pero ya ahora comenzamos a ver que el cambio climático y tantas cosas que vemos en las noticias, entonces estamos viendo que estábamos destruyendo la tierra. Ahora queremos contribuir para que la tierra mejore y por ende mejora nuestra situación en cuanto al medio ambiente, un aire más puro, un ambiente sano, se puede decir así, para nosotros, para nuestros hijos, para la comunidad, en todo, ¿verdad? Hay que tomar una acción directa sobre el estero o el río que pasa por su comunidad, que es directamente sobre la comunidad que pasa, ¿no? Así es y vemos con mucha preocupación porque cuando viene el auge de invierno, pues se infla, crece, pero cuando ya comienza a faltar esto, propiamente se van disminuyendo y se van perdiendo el caudal del río. Y creemos que es por estas causas, porque muchos de nuestros compañeros agricultores han descumbrado hasta la misma ribera del estero del descanso. Yo creo que este es un día especial y estamos en un lugar muy especial donde podemos ver un ambiente en el cual es el tema que estamos acá para hacer prevalecer, cuidar lo que el divino creado de todas las cosas nos ha dado, que es el medio ambiente. Y bien por la iniciativa, estamos nosotros acá muy gustosos de participar, ya que este tema de la reforestación, yo creo que aparte del gobierno municipal, nosotros debemos de sumarnos, ¿no? Con el tema de reforestación, ¿cuáles son los lugares más que podría conservar en este caso que necesitan una reforestación inmediata en el Paraíso de la Catorce? Bueno, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Y a buena hora la iniciativa. Yo creo que en todas las áreas se debe de hacer la reforestación. En una ocasión hubo un evento y que hubo la participación incluso de los estudiantes, aparte de la familia, aparte de los productores, que debemos nosotros cuidar este medio ambiente a través de este tema de la reforestación, que dicho sea de paso, tiene una muy buena acogida. Antes de finalizar, queremos compartir con todos ustedes un lugar turístico de la Parroquia San Pedro de Suma. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestra emisión por Radio Horizontes 94.9. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana. Para llegar a la Parroquia San Pedro de Suma, tomamos la vía a Chone. En el kilómetro 42 ingresamos hacia la derecha. Amigos de la ciudad, al día nos han invitado a conocer las cascadas Limones y Playita. Esto queda en la Parroquia San Pedro de Suma de acá, de El Carmen. Así que, para allá vamos. En un recorrido de seis kilómetros, llegamos a la parroquia. Aquí nos encontramos con su presidente José Luis Valencia. La misión era llegar a la cascada de los hermanos Almeida, que está en el río Limones. Tomamos la vía hacia la comunidad Limones y así pudimos llegar. En el lugar ya se encontraban familias enteras disfrutando de este atractivo natural. Primera vez. Porque me vine con un grupo de amigos, me invitaron y aquí estoy. Muy bonito, muy bonito, muy hermoso. Sí, con mi familia, con mis amigos, disfrutando de un día de campo. Sí, claro que sí. Sí, lo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de acercarme y conocer esta hermosa cascada. Por familiares que me habían nombrado de ella y estamos aquí. ¿Esta es la primera vez? Sí. Y será una de muchas. Claro, una de muchas aquí y no solo esta vez, sino varias veces y así traer más personas del Carmen para que así la puedan conocer. Bueno, otra de las visitantes acá en la cascada. ¿Primera vez que viene o ya lo conocía? No, primera vez. No la conocí. En realidad fue por el amigo de mi esposo y mi esposo que le gusta practicar el ciclismo. Entonces han venido algunas veces aquí, pero yo por primera vez la estoy conociendo. ¿Qué te parece la experiencia de esta agua? Muy bonito. En realidad, por lo general, no me gustan mucho los ríos. Pero me doy cuenta que este lugar es muy bonito, es muy bonito, no es muy profundo. Hay diferentes espacios para poderse divertir, poderse sumergir en el agua para los niños, los adultos. Sí, es un lugar muy bonito. ¿Una buena experiencia para recomendar a personas que lleguen también acá? Claro, lo recomiendo muchísimo a todas las personas que quisieran conocerlo, que vengan, que se den cuenta. Así como, bueno, es una parte de Zuma, es un lugar muy bonito, pues les recomiendo que lo vengan y lo visiten, para que lo puedan conocer y puedan disfrutar. Roca Almeida es el propietario del terreno donde se encuentra ubicada. Hace tres años decidió limpiar el lugar y dar paso a que vecinos y no vecinos ingresaran a bañarse. Tres años más hemos abierto al público. Hemos abierto para que, no con esperanza de lucro, sino que para que la gente se venga a bañar en un agua limpia, un ambiente sano. ¿De qué manera se ha coordinado con la Junta Parroquial para poder tener más acceso y que esto tenga más publicidad? Bueno, en todo este año estamos conversando con el licenciado Valencia, con el licenciado José Luis, que nos va a ayudar a arreglar, porque sí, el acceso. En cuanto al uso de, tal vez, de dispositivos para colocar la basura, ¿cómo se está haciendo la recomendación con las personas que vienen acá? Bueno, se le está recomendando así nomás, porque estamos poniendo así nomás costales para que llenen su basurita, no la depositen ahí o cada cual se lleve su basura, para que no ensucien el agua, porque esta agua es una agua muy limpia, la utilizamos hasta para tomar, porque solamente sale de la montaña una sola finca. Y termina ahí, no le permitimos a nadie que la ensucie. Se está coordinando con el gobierno parroquial para mejorar el acceso y hacer un estudio para conservar la naturaleza que hay en su alrededor. Estábamos hablando para poner la señalética así para poder llegar. ¿Esta cascada tiene acceso invierno y verano o cómo se ve? No, más solo en el invierno. En el verano se seca porque no tiene mucho caudal de arriba, es poca la afluencia de agua, solamente tendrá unos dos kilómetros, no tiene más de agua. Entonces queda a disposición de cualquier persona que venga a disfrutar completamente gratis el acceso. Ah, es completamente gratis. Aquí se ponen, a veces empanadita, que quiere disfrutar de una empanadita, la disfruta, pero aquí nadie se le va a cobrar un centavo de entrada. Aquí ya le digo, no es con fin de lucro esto aquí, es con fin que la gente disfrute de una buena agua, un ambiente muy sano, muy limpio. Acceder al lugar es completamente gratis y están abiertas las puertas para que todos vayan a refrescarse. Gracias por ver el video.